Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo les va? Este es nuestro encuentro semanal y hoy con estreno de horario, así que a partir de hoy, 2 de agosto, este nuevo mes que entramos en el mes de agosto, ya finales del invierno, y con una temperatura en estos momentos, siendo las 12 en punto, tenemos 11 grados. Y como siempre, comenzamos dando las gracias a toda la gran familia que es Conexión Abierta, nos pueden ver por todo el mundo, www.conexionabierta.com.ar, gracias a Adrián Di Sanzo, a Daniela en la producción general, a Tere Mármol, que está en la zona magia, y ahí también tenemos a mi compañero, al doctor Alberto Ruscolequier, economista, analista internacional, y bueno, te digo, hoy como vamos a tener un programa comprimido con novedades, con temas que tienen que ver no solo con Argentina, sino con el mundo, por eso también vamos a pasar a saludar a la gente amiga, pero te doy la bienvenida. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien, Charlie, ¿cómo estás? Sí, yo sé que hoy tenemos una visita muy especial en este programa, y bueno, y por supuesto agradeciéndole a toda la gente que nos acompaña. Así es, por supuesto, ya le he comentado, Tere en la zona magia hace milagritos ahí, y bueno, y hay un tema muy interesante que vas a traer, y que justo estuve leyendo algo que el ex presidente de la nación, por más que el nuestro no es un partido político, hay, como siempre digo, tu columna, datos no relatos, y él está diciendo, y bueno, es chequeada, no es fake news, dijo Mauricio Macri, lógicamente está en el exterior, no puede volver, pero mucho problema no se hace, ¿no? El éxodo que lamentablemente ha vivido Argentina, aquellos abuelos o bisabuelos que vinieron de Europa, de distintos rincones del mundo, era en su momento embargo. Ahora los nietos, y ellos mismos, evidentemente hijos, nietos, se están yendo al exterior. Uno que tuvo la experiencia, como vos Alberto, de vivir en el exterior, porque está esa fantasía, no nos están esperando, tenemos entre comillas una fama que no es muy bonita, hay determinados países que sí nos quieren, pero, te quiero, pero, había un libro del doctor Abadi, te quiero, Pedro, él le hablaba con la R, y así es como uno se tiene que ir ganando, como en cualquier país, haciendo cosas, pero donde sí hay algo, una palabra que tiene que ver con la confianza, con la esperanza, y bueno, y que vemos que aquí, día a día, nuestros políticos, desde hace 70 años, bueno, por eso, toda la culpa ahora la echan para Macri, gobernaron esos 70 y por 4 años de Macri, toda la culpa es de Macri, y no soy del PRO, para nada, así que, el tema es, es que, ese pacto de la Moncloa, estuve leyendo, es como muy difícil cuando hay tantos egos, y no hay un proyecto de país, porque un país no es para, para las próximas elecciones, un país se hace en base a, a unas columnas bien sólidas, pensando en el futuro. Es correcto, Charlie, yo, la verdad que me, pude conectar contigo unos minutos después, no sé si vos saludaste a toda la gente que nos sigue del exterior, ya. No, todavía no, todavía no, la idea es la bienvenida a usted, pero sí, tengo acá, ya saben la gente, www.conexiónabierta.com, por toar, nos ven todo el mundo, está en Italia, María de Gracia, Oscar Penedo, muchas gracias, tenemos como siempre, a mis amigos desde Holanda, está Kiss, Kiss e Isabel, tenemos a gente, el Mago Nino, gran amigo, que está desde Bogotá, tenemos amigos también en México, Laurita Givi, un gusto, que está en el DF saludándonos, son muchos argentinos que han vivido, bueno, la experiencia de irse del país, y bueno, cuando te acoplas, yo viví 10 años en España, y hay veces cuando me preguntan, ¿por qué volviste? Va más allá del dinero, va un tema, hay un tema afectivo, uno volvió al país, y después, ¿por qué coño volviste? Bueno, no, el tema es, no, no, lo increíble, o pequeñas anécdotas, es que cuando uno iba a visitar a determinado empresario, y era el mes de agosto, y te decía, me gusta esto, y te lo digo en español, me gusta este tema, Charlie, 20 en noviembre, y era agosto, yo, ¿qué hago hasta noviembre? Bueno, y así que, pero ¿qué pasaba? En noviembre, a tal fecha, a tal hora, el tipo me recibía, se concretaba ese negocio que ya estaba hablado, había un preacuerdo, y acá es el país de, bueno, el país del revés, el sí, no, no, sí, esto, y qué querés que te diga, en estos momentos, en el obelisco, están los del polo obrero, por un despelote que hay en Chubut, o sea, una cosa de locos. Bueno, Charlie, por supuesto, quiero agregar a la lista de saludos que ya dijiste, a María Garza Carpenedo, que ya la comentaste, y también a la familia Prower, que nos está siguiendo desde Israel, y tantas otras personas. El éxodo. La verdad que la palabra éxodo era casi una palabra únicamente para referirnos al éxodo jujeño cuando nosotros éramos estudiantes aquí, cuando estábamos en el primario, cuando la gente de Jujuy quemaba todas las propiedades para que los realistas no tengan absolutamente nada que aprovecharse cuando venía la avanzada, porque Argentina era un país de recepción de migrantes de otros países. Recordando que a fin del siglo XX, Argentina, perdón, a fin del siglo XIX, Argentina tenía uno de los productos per cápita más importantes del mundo. Quiero decir a la gente que en 1915, 1920, Argentina tenía un PBI per cápita de 2.000 dólares por año por habitante. Estados Unidos tenía 2.200. Fijate vos, Argentina estaba casi al 10%, un poquitito menos del producto per cápita por habitante que Estados Unidos de Norteamérica. Estaba llamado a ser una potencia enorme. Este país fue destruido. Acá no hubieron plagas, no hubieron guerras. Hubo un virus que fue la corrupción, la inopenancia, el populismo que destruyó todas las bases fundantes. Todas las bases fundantes. Y pruebas un poquitito al canto, por eso yo coincido contigo, y lo charlamos permanentemente, que el grado de destrucción que tiene este país excede a una campaña política. Porque la verdad que a mí ya no es demasiado importante, claro, para un punto de vista sí que lo es, pero el grado de destrucción para acometer la levantada de Argentina, Argentina va a necesitar un producto bruto que crezca 5% por año por los próximos 20 años, para volver a tener índices de pobreza mínimamente compatibles con la humanidad y no con la locura como la que estamos teniendo ahora. Vos escuchaste. Se incorporan al mercado de trabajo 200.000 jóvenes, digamos, se incorporan en teoría, porque la población crece 1,2% anual, pero al mercado de trabajo tendrían que entrar y tendría que haber puestos para más de 200.000 personas jóvenes por año que se van incorporando. La verdad que las estadísticas que da el gobierno, sea el que fuere, son una mentira. El desempleo no es un 11%. ¿Alguien en su sano juicio puede creer que Argentina tiene un desempleo del 11%? Cuando en realidad se consideran empleados las personas que reciben un subsidio por un supuesto plan, del cual no quiero hablar ahora de los planes, simplemente quiero decir que no puede estar bajando del 30%, Charlie, o arañándolo. Y acá hay un problema terrible, que incluso es pobre el que tiene trabajo. Es algo terrible. Así es. Vivir el día a día. Vivir al día casi parece ser estar bien en Argentina, porque hay gente que no puede acceder ni siquiera a la comida del día. Hay gente que no puede ni siquiera acceder. Lo que siempre has hablado de algo que tiene que ver con el futuro justamente de los niños, ¿no? Que de cuatro niños hay uno que no come. No, no. De cuatro niños hay tres que no comen todos los días. De cuatro. Tres no comen todas las comidas del día. Cuando vos te estás hablando ya de una pobreza infantil del 70% casi, insisto, ya se ha hablado, yo he escrito esto mucho tiempo atrás, y acá parecía como que esto no iba a llegar. Señores, llegó. La verdad que ya la pobreza estaba muchos años antes. Cifras escandalosas. Pero cuando vos destruís el tejido social, destruís además la esperanza. Cuando destruís la esperanza, el tema es muy complicado, porque la verdad que los países se tienen que edificar, entre otras cosas, además de políticas adecuadas, con esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza es el motor que vos te va guiando para que hagas un proyecto, para que estudies, para que quieras seguir adelante, para tener una familia, etc. Se hizo una estadística, hace muy poquitos días, muy poquitos días, Charlie, que dan los siguientes resultados, que son espantosamente catastróficos. Escucha esto. Los jóvenes entre 16 y 25 años, entre 16 y 25 años, el 71% de los pobres en esta encuesta afirma que se marcharía de la Argentina si tuviera los recursos necesarios. ¿Correcto? Esta encuesta la hizo la consultora Innovación Política y Desarrollo. Pero cuando vos agarras a los jóvenes, entre 26 y 35 años, el 58% también se quiere ir. ¿Me entendés? ¿Qué quiere decir? En definitiva, si tenés entre 16 y 25, más del 71% que se quiere ir, después cifras del 60, 65% y la cifra va de creciendo a poco a medida que vos subís en la edad. Que claro, porque la persona que tiene 60 y pico de años, ya el hecho de irse del país a lo que vos tengas una situación muy, muy acomodada y puedas vivir de rentas, obviamente no vas a empezar teniendo más de 60 años a buscar un trabajo en otro país. ¿Sabes? Te corté ahí un poquitito. Le estoy comentando a Tere Mármol que sí, hoy tenemos una visita muy importante desde Brasil, que es el doctor Robson, y él está desde Minas Gerais, y sí, por supuesto, Tere, le damos también la bienvenida para que esté escuchando todo lo que está comentando la realidad de nuestro país, para que luego el doctor Robson Sabio Reis Sousa nos hable de la realidad en Brasil. Mucho gusto. Doctor, ¿cómo le va? No sé si no se escucha o no se escucha. Hola, Charly. Hola, Alberto. Una alegría participar con ustedes. Un gran abrazo a todos y todas. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Terminaste de escuchar lo que está justo comentando el doctor Alberto Ruspelecliere dando un panorama. No sé si a Brasil, pero se quiere ir de Argentina. Después vamos a preguntar con respecto a eso, y esa diferencia que uno notó por haber ido de paseo varias veces a Brasil. Uno fue de vacaciones. Así que una cosa es vacaciones, otra cosa es trabajar todos los días, pero lo que sí yo noté es la diferencia entre Brasil y el argentino, que más allá que tenemos diferencia con el fútbol, pero sí con respecto a lo afectivo o a la base de decir que aman a su país, desde el empresario más importante hasta el más humilde trabajador, ellos quieren Brasil y quieren quedarse en Brasil, porque es el mejor país del mundo. Así lo dicen. Charly, igual te quería comentar. Entonces tenemos encuestas que indican que la gente joven se quiere ir del país. Se quiere ir del país. Esto no implica que no quieran al país. Pero no menos cierto es que vos necesitas una esperanza edificante para comprometer todos los esfuerzos de una vida. Y vos necesitas mínimamente algunos aspectos razonables para que vos hagas esta apuesta. Fíjate los destinos que esta encuesta marcó respecto de la gente que se quisiera ir del país. Los destinos deseados son Uruguay, España. Este es el orden. Uruguay, España, Italia, Estados Unidos, Canadá y Australia. Ese es el orden. Este es el orden. Hay actualmente más de un millón de argentinos viviendo en el exterior. Entonces no hay que negar. Muchos políticos en Argentina están negando que la gente se quiere ir o que se va. No, la gente, el que puede se va. Y mucha gente que no se va, no es porque no quisiera irse. No tiene los recursos para hacerlo. Y quiero comentar a la gente, como yo viví en el exterior y trabajé en el exterior, que vivir afuera, obviamente que no es fácil. ¿Por qué? Porque no solamente necesitas la ciudadanía o la residencia legal para trabajar. Necesitas también el idioma adecuado. Y aún teniendo la ciudadanía y el idioma adecuado, también te pones en el final de la cola. Porque también hay una selección que generalmente hay una tendencia al que le van a dar primero el trabajo a la persona que es natural de ese país. Salvo que vos tengas una profesión muy especial, seas una persona muy supercalificada, en cuyo caso, obviamente, la facilidad va a ser mayor. Por lo que te quiero decir, concretamente, que la desesperanza, si bien no es únicamente de Argentina, ahora el doctor Robson va a hablarnos respecto de Brasil, qué está pasando en Chile, a pesar que son procesos que no son muy comparables, pero la gente joven, Charlie, está diciéndole no a la política tradicional. La verdad que los políticos, y en Argentina, quizás no es el único caso, pero hablo de Argentina. No porque es el único caso que conozco, podría hablar de muchos países, pero Argentina, la política se transformó en un negocio para un conjunto de iluminados que hicieron de la política una salida laboral. O los chantas, los ignorantes, los militantes y los advenedizos, y también los vivos, que en complicidad con algunos empresarios y con algunos sindicalistas, hicieron de este país un horror. Hicieron de este país un horror. Y hay que volver a reconstruirlo a Argentina. Por eso yo digo, por eso yo digo, que acá hay que convocar, y yo insisto con esto, y yo quiero que la gente me entienda, para que entienda la profundidad de la crisis que tiene la República Argentina. Argentina necesita un plan de país para los próximos 20 años, porque va a necesitar crecer para sacar a la gente de la pobreza. Señores, si acá nos vamos a poner contentos porque el país rebota, lo que se denomina en economía el rebote del gato muerto, porque caíste 10 metros para abajo, subiste 3 metros para arriba, te pones contento. Argentina está recuperando una caída gigantesca. Argentina no cree empleo hace 10 años, Charlie. Si al mercado laboral vienen 200.000 jóvenes nuevos que necesitan trabajar, y Argentina no cree empleo, el Estado es lo único que creció. 200.000 empleados públicos nacionales, provinciales y municipales. El país que no va a crear empleo privado no va a poder bajar el índice de desempleo, no va a poder bajar el índice de pobreza. Argentina tiene que barajar y dar de nuevo todo, para lo cual necesita convocar a las fuerzas más importantes, y a los cerebros más importantes de los partidos políticos en general. Acá no está en juego una elección solamente del próximo mes, o de los próximos dos meses. Acá está en juego el destino del país, y esto no es chiste lo que estamos hablando. Yo no soy una persona pesimista en absoluto, pero estoy totalmente preocupado, totalmente preocupado, porque estoy viendo, estoy viendo que en realidad lo que se está discutiendo son boletas. ¿Verdad? ¿Qué me importa quién va a ir en el primer lugar de la boleta? ¿Quién va a ser el militante? ¿A mí qué me importa? Si no va a tener ninguna importancia. ¿Quién importa si es fulano, mengano, sultano o prengano? En promedio, vos los sacás a esas personas en una entrevista, no tienen la menor idea ni siquiera del mapa mundial, no saben ni siquiera qué está pasando en el mundo, no saben cuáles son los desafíos del mundo, no saben ni siquiera qué es lo que tiene Argentina. Acá se cree que vas a salir a Argentina diciendo, sí, vamos a andar mejor, porque ahora vamos a congelar las tarifas. ¿Pero qué estamos haciendo? Hemos congelado un país, hemos congelado la esperanza. A la gente hay que darle de comer, a la gente hay que darle educación. Los políticos no tienen que robar, los sindicalistas no tienen que ser mega empresarios. ¿Entendés lo que te digo? El país está atendido por sus propios dueños, estamos totalmente locos. Y nosotros, los ciudadanos, hemos permitido esto. No hablo, insisto, de ningún partido político en particular. Hablo de un proceso en general que nos ha llevado que Argentina, de entre un 4 y 5% de pobreza que tenía 50 años atrás, hoy lo llevó arriba de un 50. ¿Qué estamos esperando? ¿A que nos matemos en la calle? ¿Acertemos los supermercados? ¿Que esto ya sea una ley de la selva, como en muchos casos pasa? ¿Qué está pasando? Entonces, cuando vos ves que hay un éxodo deseado, más allá de que muchos no lo pueden concretar, estás hablando de que incluso la persona que tiene dinero y que no necesita irse, no lo va a invertir. Porque no le interesa hacer un proyecto acá. Esa palabra confianza, también. Basta de ignorar. Esperanza y confianza. Basta de idiotas que van a los programas de televisión, que no tienen la menor idea de lo que están hablando, solamente están obedeciendo a un dinero que le están dando por mes y se compra el mismo verso idiota, que lo único que hacen es perpetuar en el poder a los que hicieron de la política un negocio privado. Argentina, atendida por sus propios dueños, cuando en realidad el dueño del país son los habitantes y los dueños del país no se merecen esta pobreza escandalosa que la verdad que nos hace avergonzar, avergonzar a los que vivimos y una vergüenza para los inmigrantes y los que fundaron este país con las mejores esperanzas. No quiero seguir más porque yo sé que está el doctor Robson, a quien tengo muchísimo gusto de escucharlo, porque es un maestro de la vida del cual tenemos que aprender. Bueno, bueno, como siempre el énfasis no se asuste, doctor Robson, pero se pone así, Alberto, porque realmente indigna todo lo que está pasando. Vamos a presentarlo el doctor Robson Sabio Rey Sousa, él es doctor en Ciencias Sociales con postdoctorado en Derechos Humanos, él es presidente del Consejo de Defensa de Derechos Humanos de Minas Gerais, él es asociado de la Sociedad de Teología y Estudios Religiosos, y como su currículum sigue y es más extenso, el programa se me acaba, doctor Robson. Así que, bueno, quiero saber, ¿está en Belo Horizonte ahora? ¿Desde dónde nos está hablando? Desde Brasil. Entonces, una buena tarde para usted, Charly, para Alberto y para todas y todos que nos acompañan. Yo estoy en Belo Horizonte. Belo Horizonte es la capital del tercero mayor estado brasileño. Provavelmente, ustedes argentinos conocen mucho el Rio de Janeiro y São Paulo, pero estamos aquí en las Minas Gerais, un estado importante de la Federación desde el siglo de oro, en el siglo XVI, y su capital se llama Belo Horizonte. Conocí Belo Horizonte. Y, bueno, quiero comentar, porque uno estaba leyendo para que se dé la gente idea. Primero, Brasil tiene más de 200 millones de habitantes, son cinco veces más que la Argentina, y todo el estado de Minas Gerais son más de 20 millones de habitantes. ¿Es verdad? Exactamente, Charly. Sólo en Minas Gerais tiene casi 22 millones de habitantes, exactamente. Correcto. Es la mitad de Argentina, para que tengamos una idea. Eso. Bueno, y con respecto a todo esto que se habló, ustedes también tienen un presidente muy especial, hablaba, estamos todos cursando esta terrible epidemia, y él hablaba de una gripecina, y bueno, gracias a Dios, bueno, siguió, siguió, él la pasó mal, pero salió de eso, pero más de medio millón de personas han fallecido en Brasil. Exactamente, Charly. Yo gustaría de, rapidamente, primero decir para o Alberto, que yo compartío las sus preocupaciones. Primero, que nosotros tenemos un contexto muy parecido, que es el Estado siendo gobernado por élites políticas desconectadas dos anseios del pueblo. Y esas élites políticas también muchas veces se constituen, inclusive, en partidos más a izquierda. Porque, en la tradición política latinoamericana, los partidos de derecha siempre fueron aliados a las élites económicas, empresariais y hasta grupos de intereses externos. Pero también se formaron, a lo largo del tiempo, algunas élites políticas, inclusive en partidos del campo más a izquierda. Entonces, es necesario que nosotros, como países y como personas que discutan la política, retomemos la idea original de la política, no de criminalizá-la de algo como ruim, pero que la representación política debe estar más conectada con los intereses populares. ¿Está claro? Entonces, compartiremos esto. O sea, en eso estamos empatados. Los políticos, tanto de Brasil como de Argentina, están alejados del sentimiento del pueblo, no son empáticos con el pueblo. Exactamente. Tenemos este problema, principalmente, en lo que chamo de élites políticas. Y necesitamos resolver esta cuestión. Porque, en democracias representativas, son los representantes que deberían ejecutar aquello que es interés del pueblo. Y, cuando hay una desconexión entre estos dos universos, representantes y representados, la política se torna algo ruim, como Alberto estaba diciendo. Nosotros, ciudadanos, no nos reconhecemos como nuestros representantes. Y necesitamos actuar en eso. ¿Está cierto, Alberto? Ahora, ¿vos sabés qué, Charlie, doctor... Lo que el doctor Robson está apuntando es algo importantísimo. Fíjate lo que dice. Que, en teoría, uno no debería haber esperado que en la izquierda se hubiera formado una élite disociada de la base que tiene que representar. Y, sin embargo, la política en la derecha, que ya era observable, pero también en la izquierda se formaron como grupos elitistas desconectados de los ciudadanos. Y la verdad es que la política es la que tiene que dar la respuesta a la gente. Es la política. El problema es que el desengaño de la gente de la política puede abrir una puerta muy peligrosa. ¿Por qué? Porque siempre puede aparecer un iluminado que pretende ser llamado a destinos espantosos en un país. Por eso, los ciudadanos tenemos que recuperar el valor sano de la política. Exacto. Y, en ese sentido, Alberto, me gustaría responder a la pregunta del Charly sobre el gobierno bolsonaro. Voy a intentar dar esta respuesta misturando un poquito el portugués con el español para ayudar a comprensión. Pero este gobierno bolsonaro es una especie de paquete de intereses más o menos cohesionado. Hay diferencias, pero hay cohesión en algunos puntos. Por ejemplo, hay un núcleo económico ultraliberal que no tiene ningún respeto al Estado. El pensamiento es la privatización y la exclusión de todas las políticas estatales. Hay un núcleo militar muy fuerte con la participación activa de las fuerzas armadas, principalmente el ejército. Hoy, hay miles de militares activos y retirados en el gobierno central. Entonces, es una característica muy importante de este gobierno. Hay también un núcleo político para el desmantelamiento de políticas focalizadas, políticas redistributivas de protección de minorías y del medio ambiente. Hay un núcleo de control social y represión con la densificación del Estado penal punitivo. Estaba encabezado por el juez Sergio Moro, pero actualmente tiene en las fuerzas armadas, en las policías estaduales, este núcleo punitivo, este núcleo de un Estado penal. Y, al final, hay también un núcleo de alineamiento incondicional con los Estados Unidos de la América, los discípulos de un tal filósofo Olavo de Carvalho, que atende a los intereses del capital especulativo internacional y cuestiones geopolíticas que tienen a ver con una extrema derecha global. Entonces, el gobierno Bolsonaro es un amontoado de intereses difusos, porém, hay una cohesión que se forma una extrema derecha en el poder. No sé si fue claro. Fue muy claro. Ahora, usted como presidente, doctor Robson, sabio, presidente de este Consejo de los Derechos Humanos de Minas Gerais, ¿la población tiene miedo? Sí, hay dos problemas en el Brasil. Primero, en el Brasil no hubo una justicia de transición. Entendan esta palabra? O sea, la salida del gobierno militar para el gobierno civil, en el Brasil no tuvimos una justicia para analizar y punir. Esto creó, dentro del Estado, una sensación de impunidad que hace con que las fuerzas de seguridad en Brasil tengan un viés muy repressivo. Por ejemplo, en Brasil tenemos los mayores indicadores de letalidad policial del mundo. ¿Comprenden? Onde las policías más matan. No Brasil, somente las policías matan cerca de 6 mil brasileños por año. 6 mil. Entonces, hay un problema serio, histórico, en relación a las fuerzas armadas y a policía. Pero hay un control social también muy importante, por el hecho de que tenemos en Brasil una media, en empresas de media muy concentradas en información. Y que controlan mucho la opinión pública. Eso hace con que esta media paute mucho lo que es o que no es importante. Y en ese sentido, el pueblo brasileño, la mayoría pobre, ¿Puedo repetir la cifra de nuevo despacio? ¿Hay cuántos desempleados? ¿15 millones? ¿15 millones? Exacto. ¿Puedo repetir la cifra de la pobreza o por desempleo o miséria? Es algo de alrededor de 40 millones de personas. ¿Entiendes, Alberto? La población argentina. Correcto. Terrible. Ahora, le hago una pregunta, Dr. Robson. En su opinión, respecto de la pandemia, ¿cuál fue la actuación de Bolsonaro respecto al tema del COVID y de la pandemia? Sí. Entonces, déjame intentar, nuevamente, explicar aquí un poco. El gobierno Bolsonaro tiene un conservadurismo de costumbres, una apropriación del discurso religioso, moral, familia, el hogar de la mujer y la sociedad, que agrada mucho a los grupos católicos y evangélicos, y la religión es presentada como una especie de salvación al Brasil, contra la depravación moral de los costumbres. Y esto, sumado al autoritarismo, militarismo, al chauvinismo, al racismo estructural, es la base de un salvacionismo. La idea de que solo un salvador puede redimir la patria, un mito que es de un populismo, un presidente asigual al pueblo, incluso en su mala postura. Un éxito en uso de las redes sociales por estos grupos de la extrema derecha, un desprezo por la empatía, la ciudadanía, los derechos de las minorías, un total discurso contra las acciones sanitarias de combate a la pandemia y las instituciones democráticas, incluso, que son presentadas como un problema para el establecimiento de un Estado conservador. Portanto, la base de apoyo del bolsonarismo es, por un lado, el militarismo. Entonces, vale la pena estudiar el papel jugado por las fuerzas armadas en el Brasil desde la proclamación de la república, pero también esta cuestión del conservadurismo y esta base popular que tiene en cuestiones de la religión, principalmente del pentecostalismo, una cuestión de formación de 30% de la población, que, independientemente del presidente, negar la pandemia, la ciencia, las instituciones democráticas, lo apoyan. Bueno, lo que en Argentina llamó mucho la atención, mucho la atención, como bien decía Charly, que el año pasado Bolsonaro decía que era una gripeciña, que la vacuna no... Dijo, la verdad que hay que decir que Bolsonaro dijo barbaridades respecto de esta enfermedad. Y bueno, más de 500.000 muertos no es un chiste, ¿no? Por eso yo le preguntaba, ¿cómo es esta situación? ¿Cómo juzga usted la actuación que tuvo el gobierno de Bolsonaro en la parte sanitaria? Sí, en primer lugar, Alberto, una total negación de la ciencia, de la vacina y de los métodos de isolamiento social, uso de máscara, mascarilla, etcétera. O tiempo todo, una idea de que el Brasil resolvería esta situación, lo que se llama aquí de contaminación de rebanho, o sea, de que se llama aquí de contaminación de rebanho, o sea, de que se llama... Sí, de que se llama imunidad de rebanho. Imunidad de rebanho. De que se llama imunidad de rebanho, de que se llama imunidad de rebanho, va a matar muchas personas y después resolve. Con eso, tenemos 555 millones de muertos. El Brasil solo vacinó, hasta ahora, integralmente, 20% de la población. Y la tasa de mortalidad en Brasil llegó a 3.200 muertos por día. Y hoy, hoy, está en mil muertos por día. Es un descalabro. Inclusive, hay en el Congreso Nacional una comisión de inquérito parlamentaria que está apurando estas cuestiones. Y una de las cuestiones principales es que el gobierno demoró a negociar vacinas porque usaba empresas fachadas para, a través de corrupción, favorecer intermediarios. Eso me suena, eso me suena algo parecido a Argentina. Está acusado, creo que el hijo de Bolsonaro también, respecto de algo así como una diferencia de 5 millones de dólares. No sé, una cifra escandalosa. Sí, para vosotros, una idea, un ejemplo. Somente un intermediario intentó negociar 400 millones de doses de una vacina con propina de un dólar por dose, lo que significaría 400 millones de dólares solo de una de las negociaciones. Y eso atrasó todo el sistema de imunización en Brasil. Entonces, quiere decir, la CPI, la Comisión de Inquérito, apura que es una total responsabilidad del gobierno en relación a la enfermedad, a la pandemia y las muertos. Bueno, y doctor Robson, ¿cómo están las fechas con respecto? Acá dentro de poquitos vienen elecciones intermedias. ¿Cómo está eso? ¿Y cómo está el Estado? Justamente que Lula ya está libre. ¿Cómo ve la situación esa política social en Brasil? Y bueno, la llegada, no, siempre estuvo en el sentimiento popular de Lula y Silva. Bueno, en primer lugar, Charlie y Alberto, es muy importante decir que Lula, el ex-presidente, fue vítima de un proceso judicial que está siendo totalmente revisto por el órgão más importante de la justicia brasileña, que es el Supremo Tribunal Federal. Él fue retirado de la última disputa por una coalición de juízes y que estas condenaciones todas están siendo revistas. Un proceso judicial draconiano que lo retiró de la disputa política, siendo él el candidato que tenía las mejores intenciones de voto. Actualmente, Lula, en todas las pesquisas de simulación atuas, apresenta como vitorioso en cualquier cenario, inclusive en la disputa con Bolsonaro. La última pesquisa da para Lula algo en torno de 50% de votos y Bolsonaro 25%, la metad. Y él ganha de todos los otros posibles candidatos. El problema es el siguiente. ¿Será que esta coalición de extrema-direita en Brasil dejará que sucedan elecciones en el año que viene? Y, primero, segundo, si ocurren las elecciones, ¿será que él tomará posse? Es la gran duda que hoy paira sobre Brasil. Correcto. En pocas palabras, las estadísticas indican que Lula sería, por lo menos en cuesta, sería el próximo presidente de Brasil. La duda sería que, en su opinión, habría alguna amenaza que impediría que él acceda a la toma del poder. ¿Correcto? Pero una pregunta. En pocas palabras, ¿cuál es la situación social y económica en este gobierno actualmente? Supongo que mala, en base a lo que usted dice. Sí. La situación social actual, miséria, altas taxas de desempleo y ningún sinal de una recuperación económica robusta. Es importante decir que el ministro de la economía actual es un chico chico. Es uno de los que, inclusive, fueron auxiliados en la dictadura chilena. Pablo Guedes. Es un ultraliberal. Sí, Pablo Guedes. Bueno, cuando estaba en la dictadura chilena, estaba ese famoso personaje, Vicky, creo que era algo así, Vicky, algo así. Eso. Entonces, hace parte de este grupo que llamamos los Chicago Boys. Entonces, la situación brasileña es una situación de extremo aumento de la pobreza, de la miséria y sin perspectivas económicas de corto plazo. La cuestión electoral, ¿no? Solo podemos analizar elecciones en el escenario actual. El escenario actual, él es, él desfavorece muy Bolsonaro. Pero, Bolsonaro mobiliza la suya base de extrema direita, que tiene, inclusive, una gran adesión de religiosos ultraconservadores, polícias y sectores militares y sectores fuertes del empresariado nacional. Por eso, es una base que es social, económica, muy fuerte. Correcto. Ahora, doctor Robson, ¿tiene posibilidad de que se le haga un juicio político para destituirlo? Porque de eso se habla bastante en Brasil, a la resulta de la investigación que está teniendo. No. Como él tiene una base de sustentación muy fuerte en el Congreso y de sectores de élite, la cuestión del impeachment se presenta, pero no avanza. Depende del presidente de la Cámara colocar en votación y el presidente de la Cámara es un aliado de Bolsonaro. Entonces, a corto plazo, no veo posibilidad. Bien, correcto. Queremos en breve nuestro programa para seguir hablando de esta actualidad que nos hermana a nuestros países, por más que ustedes tengan a Neymar y nosotros a Messi. Sí, pero quiero decir que particularmente me gusta mucho de Messi, soy un fán de Maradona y digo más, Charlie, cuando la selección argentina estuvo en Brasil, quedó hospedada en la sede del Club Atlético Mineiro, que es el club de mi corazón. Y yo fui lá a hacer una foto de referencia. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Muchísimas gracias, doctor. Un gran abrazo hasta cualquier momento. Gracias. Muy buena onda. Todo joya, doctor. Bueno, un gusto. Y ahí también lo vemos, lo estamos viendo ahí al licenciado Horacio Zupa, también a Fabián Manchero, el licenciado Horacio Zupa, que es el director ejecutivo de CEO de Framers, que es una consultora especializada en temas de salud. Más hacer de él ser coach ontológico a nivel organizacional e individual. ¿Sabés, Fabi? Hay ruidito ahí en el lugar de donde estás, salen unos ruiditos de la gente. Perfecto. Y bueno, Horacio va a hablar, por lo menos ahora, luego nos distendemos un poquito, porque entre Argentina y Brasil, ¿a dónde nos vamos? Bueno, entonces yo que pensaba, digo, bueno, me retiro, me voy a Brasil, a un pueblito, ahí a Fortaleza. Pero no, seguiremos aquí, tiene una de esas aquí nomás. Mucha gente amiga me dice, me voy a Colonia, ¿qué? ¿A Alemania, no? Perdón, como el exministro Santos se fue a vivir y trabaja desde Brasil. Y bueno, el exministro de Argentina, que bueno, tuvimos el gusto y es amigo de Fabián, y yo tuve el gusto también de hacer el reportaje, así que esa no la sabía que se está viviendo en Brasil. Y, Horacio, hoy tenés un título que es muy interesante, ¿no? Que dio motivo a ese almuerzo que tuvimos todo el equipo de Buenos Negocios. Y, ¿el éxito o la suerte tiene que ver con el éxito? Sí, no, para vos no, para otros puede ser un porcentaje, para otros hay un 99% de suerte, pero no, no, yo estoy de acuerdo en aquello que decís vos y te dejo a vos decirlo. Sí, antes que nada, agradecerles nuevamente la invitación y, bueno, saludar a la mesa y también saludar a toda la audiencia. Sí, escuchándolo a Robson y escuchando a Alberto, cualquiera podría decir de que en la Argentina no tenemos suerte. Lo que también se podría decir es si el éxito no nos acompaña, como si fuera algo azaroso. Y hoy día escuchamos en las empresas, permanentemente en Freimers, hablar de que, uy, mirá, tengo mala suerte, me va mal, no doy pie con bola, como dicen los millennials, quema la leche, no me está yendo bien en los negocios, no me está yendo bien en el trabajo, no gano mucho dinero, no tengo buena suerte. Ahora, yo me pregunto, ¿existe una relación entre la suerte y el dinero o tendrá que ver con otra cosa? Porque psicológicamente nosotros muchas veces relacionamos cosas así fantasiosas o milagrosas como la suerte en relación a lo que nos pasa en nuestra vida y en nuestra vida laboral. Y busqué la definición de suerte y el diccionario dice que es algo fortuito y casual. Y el origen de la palabra suerte es muy interesante porque viene del latín de una palabra que se llama sortis. ¿Y qué era sortis? Sortis tenía que ver con un sorteo, tenía que ver con el sentido de la fortuna. Cuando se dividían las tierras para que sean trabajadas, entonces si vos tenías sortis, te podías llegar a tocar una tierra que era rica y que vos podías llegar a ser fructificar. Sortis con S. Con S, sí, sí, como suerte. Está bien, está bien, está bien, está bien entendido, entendido. Es más sutil lo mismo, sin la S, sin la S. Lo mismo cuando nos saludamos y la gente dice habitualmente, bueno, que tengas buena suerte, ¿no? Es algo muy habitual, es algo coloquial, que se utiliza, bueno, para que una persona le esté deseando lo mejor a un amigo, por ejemplo. Y a esto se le atribuye muchas veces una cosa supersticiosa, objetos simbólicos, amuletos, las herraduras, rezos, también el azar. Y todo eso tiene que ver con una cosa mágica, ¿no? Que hace a esto de la suerte de algo fortuito o casual. El éxito tiene que ver con algo totalmente diferente. Porque el éxito no es algo que se encuentra por azar. Es algo que nosotros buscamos y hacemos. Tiene que ver con nosotros. Y ahí es donde viene la definición de éxito, que también la busqué, que viene del latín. Y tiene que ver con un resultado feliz y satisfactorio de un asunto, un negocio, una actuación. Y es la causa y efecto de nuestras decisiones y acciones diarias. No es una casualidad. Y tiene mucho que ver con lo que pasa en el trabajo. Y ahí tenemos un montón de ejemplos para dar. Porque, como decíamos en el programa pasado, es la suma de la aptitud con P y de la actitud con C. O sea, el éxito se consigue con algo que los argentinos hemos perdido. ¿Y sabés con qué? Con la educación. Con el trabajo. Con el esfuerzo. Con una palabra que a los milenian no les gusta. Con la disciplina. ¿Y sabés qué tiene que ver la disciplina? No tiene que ver con algo militar. Tiene que ver con el respeto. De no ser irrespetuoso. De volver a respetar a nuestros padres. A respetar a nuestros símbolos patrios. A respetar a nuestra escuela. A tener respeto por nuestro maestro. A tener respeto por un policía. Como cuando vamos a otros países que ya lo hemos hablado. Y vemos cómo se respetan los ciudadanos. No son gente maleducada. Son gente que tiene un respeto enorme. Que hasta vos vas con un changuito por el supermercado. Y te dejan pasar. Porque ellos se sienten bien. Y se sienten como que están teniendo respeto. De permitirte a vos pasar. Y eso lo podemos ver hoy psicológicamente. ¿Cómo manejamos? Parecería que el que tiene que pasar primero. Es el que es más guapo. ¿Cómo voy a dejar pasar al otro? Si tengo que pasar yo. Porque nos sentimos como giles. Si dejamos pasar al otro. ¿Por qué? Porque hemos perdido el respeto. Y el éxito en la vida. Y el éxito en los negocios. El éxito en las empresas. Tiene que ver con el respeto. Con la disciplina. Con el trabajo. Con la educación. Como me decía hoy. Una amiga. Me decía. Con rompernos. ¿Sí? Para poder llegar en la vida a ser alguien. A ser algo. Y el otro día le preguntaba a alguien. ¿Qué pasaría si te volvieras millonario? De la noche a la mañana. Si te ganas la lotería. ¿Qué harías? ¿Qué harías, Charlie? Yo le pago por lo menos a la mitad de mis acreedores. Bueno, yo te digo. La otra mitad, la otra mitad. ¿Cuánto de la mitad? La otra mitad que esperen. Muy bueno. Que esperen. Muy bueno. Yo te digo lo que haría lo que haría el 99% de los argentinos. Irían a comprar dólares. No te digas la menor duda. Irían a comprar dólares. Papelito pintado. ¿Otros qué harían? Se comprarían la casa. Se comprarían el auto. Otros se irían de viaje por el mundo. Otros ayudarían a su familia, a sus amigos. Otros invertirían para que su dinero se multiplique. Ahora, yo me pregunto una cosa. Si tenés la posibilidad de ganarte la lotería, ¿no sería mejor, en lugar de hacer todas estas cosas, que vos sigas siendo el mismo? Totalmente. Así es. ¿En qué cambia el dinero? ¿Qué te cambió el dinero? ¿El éxito es tener dinero? ¿Ese es tu objetivo en la vida? No, no. Eso no nos hace ni peores ni peores. Porque en realidad... Ese tema, te digo, lo dejamos pendiente para la semana que viene. ¿El dinero te hace mejor o peor persona? ¿O se logra o se mide ese éxito a través del dinero? Queremos comentarle a la gente, amiga, que la charla del licenciado Horacio Zupa está auspiciada por FOC, Productos Médicos, 29 años al servicio de la salud. El teléfono 4554-5702. Hablábamos de viajar y, bueno, aquellos que tienen la posibilidad de ir a Florida, vacacionesenflorida.com, rentacard, llegar y ahí te atienden de primera, hasta el telefonito. Y tenés la posibilidad desde un Tesla a un minicúper, de acuerdo a tu capacidad de ahorro, de dinero, justo estábamos hablando de dinero, de lo que quieras también tener. Y le damos la bienvenida, que ya la semana pasada, que, bueno, justo no pudiste tener el programa, a Argentina Medical Products, que es una empresa de salud creada para mejorar la calidad de vida, y su teléfono es el 4573-5050. Sé, Fabi, que tenés algo nuevo. Yo sé que queda muy poquito, ahí me dicen la sonomagia, queda muy poquito, pero sí, para que nos presentes el último video de Dubái, que ya falta muy poquito, la Expo Dubái. Qué pantalla estoy viendo, sí, queridos amigos, faltan 59 días. Le digo algo, que son 30 segundos nada más, pero para que lo piensen. Sé que está, por ejemplo, Rusko, que es muy sabio, el otro día vivimos una mesa que era casi un programa de televisión. Cuando hablan de la suerte y la Sara, antes de ir a Dubái, les digo lo siguiente, los dos rabinos que estaban en el bote en el medio del lago, y viene la tormenta, uno se puso a rezar, lo que está muy bien, y el otro se puso a remar. O sea, la suerte, el azar y también el remo. Nosotros, la mesa gloriosa, fue la charla más importante que yo viví en este año. Que la organizaste vos, para que eso un día sea un programa de televisión. ¿Necesitamos la suerte o necesitamos, como el rabino, remar para la orilla? No me contesto. Y bueno, y para... Siento Dubái, para que 59 días, les saludo. Dice adelante. No, 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 que justamente es Juan Venegas que se acopló al cafecito. Y bueno, y con él tenemos garantía que vamos a escalar en los canales. Iremos alguno muy bueno. Hacia alturas. Por supuesto, por supuesto. Aparte de esa elevación, Rusco lo sabe muy bien y también supa que es muchas veces desde adentro. Pero eso de que sea un pequeño programa que esté en YouTube, que sea un programa de televisión, que eso se filme y después alguien corte y edite las mejores partes, es para pensarlo. Volviendo a Dubái, querido Charly, un abrazo grande a Raquel. Faltan 59 días. Quiero saludar a Manny Amount, secretaria del señor embajador de Emiratos Árabes Unido. Como dicen ellos, debo decirlo, porque así está en el título, su Alteza. Así que pronto estaremos con ellos, con el encargado comercial de la embajada de Emiratos. 259 días, hermetismo en Argentina, todos los países proponen, dicen lo que van a hacer, descomunar lo que va a hacer Estados Unidos, Suiza, Uruguay, Israel, que se llama Cohen. El encargado del pabellón se llama Cohen, si querés vemos lo que va a hacer Expo Dubái, pero Expo Dubái va a transformar la humanidad. Pronto estaremos a la embajada, si Dios quiere, con Rucoletier, con Cusipumar, pero cuando tú quieras, en esta radio, en este horario nuevo que me encanta, un saludo a la radio, compartimos un adelanto con la entrevistadora, número uno de la televisión de Emiratos. Bueno, gracias Tere Mármol, un abrazo y beso para todos ustedes.